En las últimas horas se pronunció a través de un comunicado la senadora Piedad Zucardi, quien se encuentra privada de la libertad en el búnker de la Fiscalía. La congresista que afronta un proceso por presuntos nexos con paramilitares afirmó que es inocente. La senadora Piedad Zucardi, desde el búnker de la Fiscalía, a través de este comunicado de prensa, afirmó que se someterá a la justicia para demostrar su inocencia. Con mi entrega voluntaria hago cumplimiento a lo que yo misma indiqué en un comunicado la semana pasada, en el que manifesté mi decisión de respetar la ley y la confianza que tengo en la justicia de mi país y sus diferentes actores. Zucardi dijo que su entrega fue coordinada entre las autoridades de Panamá, país donde se encontraba, y Colombia. Reitero además que nunca hice trámites para asilarme en el exterior, y confirmo que el doctor Alberto Morales Támara fue quien lideró mi proceso de entrega porque siempre estuve dispuesta a responder ante los colombianos. Piedad Zucardi tendrá que comparecer ante la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos vínculos con el bloque Montes de María de las Autodefensas, que al parecer la apoyó durante su candidatura, según Manuel Antonio Castellanos, alias Chino.